El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es un amar Una simple fantasía, es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré La luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, usted Oh, usted Va a mí Oh, usted Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling stand by me Oh, I won't shed By me Oh, I won't shed Junto a mí Junto a mí And darling, darling stand by me Oh, I won't shed By me Oh, I won't shed Junto a mí Junto a mí Come on Swag Too strong Uh What's my name? Royce And darling, darling stand by me Oh, I won't shed By me Oh, I won't shed Junto a mí 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 Gracias por ver el video.